¿Qué es la política antipersona que Urcullu pretende realizar? Hay más de 142.400 personas en paro en la comunidad autónoma vasca. 46.400 hogares tienen a todos sus miembros en situación de desempleo. La tasa de desempleo juvenil ronda ya el 42% de la juventud. Y en este contexto el gobierno de Urcullu decide recortar un 26% en el gasto de políticas sociales y de empleo. Urcullu nos condena a más recesión, más paro, más juventud sin futuro ni alternativa con ese 26% de recorte en gasto social y empleo. Su única alternativa es un plan de reactivación de empleo, una alternativa de puro maquillaje. Maquillaje que utiliza para ocultar la realidad de unos presupuestos antisociales que carecen de estímulos para la economía. EH Bildu tiene claro que el mejor plan de empleo es el que mantiene en sus puestos de trabajo a los trabajadores y trabajadoras vascas, aquel que se centra en no destruir empleo como primer paso, convertir el empleo existente en empleo de calidad, que no retroceda en los derechos que hemos ido adquiriendo la clase trabajadora durante años. Junto a ello se debe repartir el trabajo, justo lo contrario que hace Urcullu ampliando la jornada laboral de los funcionarios. Urcullu prefiere seguir subvencionando la precariedad, presentando un plan que no cuenta con el aval de los agentes laborales ni sociales, un plan unilateral. Las políticas de empleo del gobierno vasco también se resignan a repartir la miseria. La ANVIDE padece un recorte del 25% en su presupuesto y la ANVIDE es la institución encargada de diseñar y desarrollar las políticas activas de empleo, así como de gestionar la renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda. En esa cobertura social se recortan 100 millones de euros. Urcullu apuesta por recortar sobre los recortes que ya se hicieron en la anterior legislatura en cobertura social. Es consciente de que su apuesta aumentará la exclusión social. Y la realidad es peor a la anterior legislatura. La tasa de desempleo es mayor y ante más paro se proponen más recortes. Incomprensible, injusto y cruel para las personas que esperan volver a sus puestos de trabajo. EH Bildu apuesta por una administración que sea referente en la creación de empleo de calidad, no en una administración resignada a los mercados, débil, sin timón político. Apostamos por unos presupuestos que respondan a la situación de emergencia que vivimos y no a los presupuestos de Urcullu, que se limitan a repartir la miseria impuesta por Madrid y Bruselas. Gracias.